Vladimir Putin acusa a Occidente de rusofobia y de olvidar quién derrotó a los nazis. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha denunciado que el país es víctima de una verdadera guerra y ha echado en cara a Occidente que haya olvidado quién derrotó a las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, dentro de un esperado discurso en la Plaza Roja de Moscú, con motivo precisamente del día de la victoria. Se está librando una verdadera guerra contra nuestra patria. Ha dicho Putin que ha vuelto a denunciar el odio y la rusofobia de Occidente frente a una Rusia que, según sus propias palabras, quiere un futuro pacífico, pero está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger el país y a los habitantes de las zonas anexionadas en el sur de Ucrania. El mandatario ha rendido homenaje a los héroes de las Fuerzas Armadas y se ha declarado orgulloso por la labor de estos efectivos durante la Operación Militar Especial. El eufemismo con el Kremlin ha bautizado la invasión lanzada sobre Ucrania en febrero de 2022 y que ha sobrevolado tanto los preparativos de los actos de este martes como el discurso de Putin. El presidente rodeado principalmente de líderes políticos de países aliados de Asia Central no ha dudado en cargar de nuevo contra las élites globalistas occidentales, que reivindican su exclusividad política y provocan conflictos sangrientos y golpes de Estado. La civilización está en un punto de inflicción decisivo, ha proclamado. Al término del desfile, Putin ha acudido a depositar una ofrenda ante la tumba al soldado desconocido. Junto a otros homólogos como el bielorruso Alexander Lukashenko, pieza clave en el terreno político y militar desde el inicio de la ofensiva sobre Ucrania.